Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Se me oye? Vamos a ver. Bueno, pues, he llegado aquí a Malastrana para saludar un poquito, para mostrar un poco cómo es Praga, cómo seguimos. Son ya hace dos meses que estamos en casa, pues quería un poco agradecerles con este video que voy a dedicar a Ramón y Mari en Granada, los abuelos que tenemos ahí, y Ernesto Coppel, mi amigo mexicano, y a todo el mundo que conozco de habla hispana. Pues vamos a ver. Vamos a ver si se me oye. Ahora no me escriben mensajes. Bueno, lo sé. Pues vamos a ver. Pues dentro de poco voy a girar mi teléfono y van a ver dónde estoy, que es una maravilla por aquí. Estoy aquí al lado del canal del Diablo, que es la isla de Kampa. Pues vamos a ver ahora. Amigos, lo voy a girar. Perfecto. Pues esto es, lo vamos un poco a hacer más pequeño. Esto es el canal del Diablo, así se llama, que pasa por la ciudad. Fue excavado por Caballeros de Malta en el siglo XII. Y entonces, pueden ver esta maravilla, esta zona. Voy un poco a girar. Voy a pasar aquí. No sé si se me oye, pero vamos a ver. Yo hago estos videos, como sabéis, para chicos. He abierto una página que se llama Tolkien Praho, donde estoy compartiendo los videos en vivo. Me está gustando mucho. Por eso, pues quería también dedicar uno a vosotros, a mis amigos de Habla Hispana en todo el mundo. Este video lo voy a también colgar en Tolkien Praho, pues va a estar ahí, como el video en español. Pues pueden ver el canal. Ahora voy a girar un poquito. Aquí hay una terracita. Se puede tomar una cerveza. Miren, por aquí pasan cuatro gatos. Dos chicas, dos gatas. El puente de Carlos. Y aquí paso, voy a cruzar la calle. No hay nadie, así que no hay problemas. Y van a ver otra parte del canal del Diablo. Perfecto. Muy bien. Estoy acostumbrado a tener un auditorio ahora. Ahora no lo tengo. No hay problemas. Miren, ahora, pues aquí. Esto es el molino. Molino, que era de los caballeros de Malta. La noria ya fue cambiada muchas veces. Y al lado está el espíritu del agua. El vodnikenscheco. El hombre del agua. Miren qué maravilla por aquí. No hay gente todavía. No hay turismo. Pero he leído ahora un mensaje. Que el 25 de mayo van a abrir el castillo de Praga. Pues va a ser maravilla. Paso por paso vamos a cambiar. Miren qué maravilla esta zona. Hay patitos aquí abajo. Están peleando. Y aquí otra vez, donde estuve antes, en este puente. Porque es prácticamente una isla. La isla de Campa. Ahora les mostraré un poco más. Es también el lugar donde filmaron. Hicieron, por ejemplo, la película de Misión Imposible con Tom Cruise. En el 97. Pero también en la cercanía. Los Miserables con John Malkovich y Gerard Depardieu. Es hora 2000. En el año 2000. Ahora pasaremos. Pues van a verlo. Que de verdad no hay gente. Hay gente que está sentada por aquí. Ahora está un pelín nublado. Pero antes hacía mucho sol. Es un día caluroso. Hacía 25 grados. Que no es muy normal. Pues voy pasando ahora. No hay nadie. Pues no tengo mascarilla. Aquí saludaré a un señor. Que tiene una salsicha muy buena. Por aquí. Pueden ver. ¿También vas? ¿Está aquí? No, no. Oye, no está. Mira, pues aquí estamos en la plaza. Esta es la plaza de la isla de Campa. Normalmente hay mucho jaleo. Mucha gente. Hay mercadillos. Pero ahora tiene un ritmo muy tranquilo. De vez en cuando pasa una bicicleta. Como ahora. Yo voy aquí abajo. Como un pazadizo secreto. Voy a estar al lado del puente de Carlos. Y verán el puente de Carlos. Una vista maravillosa. Pues van a verlo. Es una maravilla. Pues aquí. Bajando. Bueno, aquí está. Hay un coche aparcado. Bueno, no hay nadie. Yo paso por aquí ahora porque hago estos videos. Para chicos, pues paso muy a menudo. Bueno, pues aquí pueden ver. Estamos pasando. Ahora estamos al lado del río. Moldava, que es un afluente de la elba. Los que estuvieron en Praga ya lo conocen. Y pasamos un poquito más adelante. Yo no quiero apurarme porque se mueve luego el video. Así que tengo que pasar despacito. Va a ser un video corto. Con todo placer para amigos en todo el mundo de habla hispana. Es más un saludo que un recorrido turístico. Miren, aquí hay una familia. Todo el mundo ya está llevando todavía mascarillas. Pero dentro de poco, si todo va a ir bien, pues lo vamos a quitar. Miren, aquí pueden ver lo que les quería mostrar en nuestro puente de Carlos. Miren qué maravilla. El puente más antiguo que sale al siglo XIV. Pero las estatuas son desde la época del siglo XVII. Hay 30 santos que lo protegen. Y la más antigua es San Juan de Pomuceno. Que hay que tocarle para volver a Praga. Ahora la Torre del Agua, otro lado. Esto es la ciudad vieja. Yo estoy en la ciudad pequeña. Praga se dividía en varias ciudades. Hubo cinco ciudades. Y en el 1784, por decreto de José II, unificaron las cinco en una Praga. Los que están viendo ahora, David Czerny está mirando. Hola, David Czerny. Pues pueden ver aquí el Teatro Nacional. Miren, no lo puedo agradecer ahora, pero bueno. No se me pone grande. La cúpula lleva dos kilos y medio de oro. Y fue construida por las colectas de todo el mundo. Es un símbolo checo, el Teatro Nacional. Hace poco lo restauraron. Pueden ver el Moldava, cómo pasa. Y ahora voy pasando un poco más adelante. Por aquí pueden ver, aquí la marca, el gris. Es la marca de la aluvión del 2002. La inundación que inundó una gran parte, una de las ciudades de la República Checa. Pues llegó hasta aquí el agua, no más de la lámpara. Yo tengo que hablar un poco de español porque a mí se está perdiendo. No tengo ahora con quién hablar. Pues voy a hablar con mi teléfono. Bueno, saludando a todo el mundo. Hay dos que están mirando en este momento. Pero lo voy a colgar en la página y espero que lo van a ver más personas. Por eso lo estoy haciendo esto. Miren, aquí normalmente salen los barcos. Por aquí, pero está todavía cerrado, todavía. Miren, River Cruises. Y vamos pasando hacia el Palacio Liechtenstein. Donde rodaron la película Misión Imposible. Con Tom Cruise aquí en Praga. En los años 90. Hay gente que está en barquitas. Barcos. Pedalando también. Hay pedalos. Miren qué maravilla. Se ha puesto nublado. Pero es muy agradable. Hay un viento ahora. Pues espero que se me oye bien. Miren, vamos a probar otra vez. A aumentar la imagen. Perfecto. Pues ahora he aumentado la imagen del Teatro Nacional con el Puente de las Legiones y pueden ver las barquitas. La gente que está por ahí. Miren, qué maravilla Praga. Otra vez voy a girar un poquito. Lo dejamos un poco grande la imagen. La Torre del Agua, el Museo del Compositor Smetana. Y el Puente de Carlos, la torre más antigua del siglo XIV. Y a su lado está la Iglesia de San Francisco. De los Cruzados con la Estrilla Roja, que es la única orden caballeresca de origen checa. Y aquí pueden ver las estatuas del puente. Miren qué maravilla. Perfecto. Ya así, pasando otra vez. Un poco despacito. Muy bien. No pensaba que pudiese salir tan bien. Perfecto. Voy a ver si lo puedo hacer más pequeño, más chico. No, no puedo. No pasa nada. Pues vamos continuando. Ahora, otra vez volvemos a la plaza de la isla de Kampa. Este viento me encanta ahora. Es un viento encantador. Hace mucho calor últimamente, estos días. Hay mucha sequía en República Checa. Bueno, pasando, pasando, pasando. Ahora voy a salir aquí. Hay Hotel Kampa. Hay una casa donde ha hecho una transmisión para chicos. Donde vivía un actor famoso checo, del año 20, que tenía un teatro con otro señor. Se emigraron a Estados Unidos cuando vino el nazismo. Y uno se quedó en América y otro volvió. Y lo que volvió vivía desde 45 al 80 en este edificio. Ahora es una vía, es un museo. Es una maravilla. Hay una teracita enfrente. Todavía no se puede entrar dentro. Donde podéis tomar un café y así es... Tiene un encanto fantástico. Pues miren por aquí. Otra vez la placita. Hemos hecho un recorrido aquí. Miren qué maravilla. No lo puedo hacer más chico. Bueno, pasaré hasta el jardín de la vía. Donde vivía este señor. Berich se llama. Pero antes de pasar, les voy a mostrar. Ahora giraré. Un momento aquí. Esto. Obviamente yo hace mucho tiempo. Hay que un poco bromear. Esto. Que no puedo hacer más chico la imagen. Siempre hay un problemillo. Vamos a ver. No. No, no, no. Ahora. Fantástico. Miren. Este es el palacio Liechtenstein. Que pertenece al gobierno checo. Donde alojan las visitas del estado. Y aquí alojaron la reina de Inglaterra. Elisapeta. Y también Juan Carlos. El rey de España. Miren. Palacio Liechtenstein. Y ahora pasaremos al jardín. Y ya acabamos con este video. No. No quiero que sea muy largo. Yo los videos para checos hago más de media hora. Con explicaciones. Y es muy divertido. Bueno, vamos a ver ahora. Y normalmente lo están viendo muchas personas. Así que nunca sabes. Miren este jardín que hay aquí. Qué maravilla. Una chica que sale con el perro. No hay problema. Y aquí pueden ver cómo es ahora. Miren qué maravilla. Cómo la gente está sentada por aquí en terrasitas. Que se está un poco despertando todo el mundo. Lo podéis ver. Y aquí dentro está el museo. Bueno, voy a girar la imagen. Perfecto. Me pueden ver. Hola chicos. Tengo un corte nuevo. Clara, mi mujer, me cortó el pelo. Que estuve hoy día con un fotógrafo. Pues para estar un poco mejor. Pues es un placer. De saludar. Que tengáis fuerza. Y espero que nos vamos a ver pronto. Pues que lo pasáis muy bien. Saludos. Que tengáis un buen día. Ahoi. Gracias. Gracias.